¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bárbaro Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el vals ¿Cómo una persona puede cambiar tanto en menos de un compás? De llorar borrachos y decir te amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel Y el resto de ayería ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Sólo tanto el porqué ¡Eso, eso! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Yo no cierro la puerta ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Gracias.